Todas tus miradas fui coleccionando como figuritas que se decoloran Estamos bien Estamos bien La primera bocina anuncia el día que empezó del alba que me empuja a la vida Estamos bien Estamos bien No mal De una caja de zapatos No se me escapan polillas de papel caricias que viviste y no puedo retener Cuando vuelan me surgan las orejas polillas de papel y oigo tus secretos de ayer tus secretos 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 Buenas noches Gracias por estar aquí hoy Estamos presentando el disco de molécula que se llama de los escampillos de tu boca en este disco participa un montón de gente muchas de las mejores del canal que está acá acompañándonos